¿Crees que esté ligado con base? Porque me dices que esta zona es Puebla con frontera de Veracruz, o es al revés. Así es, no, es Puebla con, más bien es al revés, Guajusco con Puebla, pero que en sí, pues está más adentro de Veracruz que de Puebla. Ok, ok. Ahora pasemos a las piedras, amigo. Ahora sí que las que tengas ahí a la mano que nos puedas mostrar y que nos puedas describir, estaría formidable. Claro. Bueno, mira, te voy a mostrar una, que es, voy a empezar por esta. Sí. Impresionante. Como tú puedes ver, está un ser, que pareciera que con su mano está haciendo que le evite una esfera. Sí. Y pareciera que él está sentado en algo. Ahorita no recuerdo cómo me dijeron que se decía casa, pero me dijeron en una, en una pirámide. Sí.